Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy como cada jueves, jugadas de mis suscriptores. Como sabéis, la semana pasada subimos el nivel. Quiero veros en vuestra mejor forma, por lo tanto vamos a ver jugadas increíbles. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Y vamos a ello chicos y chicas, me pongo los cascos porque aquí no lo vamos a pasar muy bien. Vamos a ello. Tiene la granada larga. ¡Y ya de una triple! ¡No, no, 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 no! Bueno, ya es jodido hacerse una triple con el AWP y aquí viene el amigo. Se hace una triple con Scout y además el Ace para alucinar. Se hace el primero, se hace el segundo que estaba tocadito. El ter... Se acaba de hacer un colateral con la Deagle, tío. Y se hace otro Ace. ¡Maravilloso! Me gusta que estamos viendo variedad de armas. Scout, Deagle y ahora la Max 7. Vamos a ver aquí. Muy bien. ¡Uh! ¡Uh! Hazte el Ace, por favor. ¡No, no! Bueno, vale, está bien. ¡Ojo! Jugada de vértigo. Se hace el primero. Se hace el segundo que le puseaba. ¡Hostia, qué flick! ¡Hostia! Muy buena, eh. Muy buena, Callboy. Muy, muy buena, tío. Vale, le rusean todos y de un spray se va a cargar a todos. Jugada típica cuando pegan ese ruseo. Muy buena. El día que me lo haga yo, se aviso. Joder. Esa segunda va a ser complicada porque le han dejado a 7, eh. Aquí está fallando el modo cine, pero Verón muy, muy bien jugado. Vale, le van a rusear, así que se echa para atrás. Tiene a su compañero el CT, así que se tiene que recolocar en Headshot. Mata al segundo. Ha visto uno en Checkers. Lo mata. Acaba de ver uno ahí en Pisa. Mata al quinto. Joder. El nivel hoy está alto, eh. Vale, full spray. No consigue matar al cuarto. Lo consigue con esa Glock. Nada, nada mal. Seguimos con vértigo, ojo. ¡Aj! Hostia, que es terrorista. Yo pensaba que era CT. Se hace a tres personas por la espalda con el... ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Y este se hace a cuatro! Yo estoy flipando, te lo juro por Dios, eh. Yo estoy flipando. O sea, ese tío acaba de forrarse muy bien manteniendo el spray. Y muy... Se ha hecho el Ace, creo. Yo creo que va a ser un 4K, pero no sé si ha sido 4K o Ace. Alucinante, eh. Estas jugadas son mejores que las de la comunidad de Reddit, eh. Para que veáis cómo está el nivel. Tenéis que participar todo lo que estáis viendo este vídeo. Se hace al quinto. Estamos viendo, eso sí, jugadas contra Echos, eh. Las cosas como son. Se acaba de hacer una... Cuatro bajas con ese spray. ¿Y se hace al quinto que estaba en Sandwich? Hostias, eh. La SG es un arma muy complicada de manejar el spray. De hecho, quiero que probéis, si estáis viendo este vídeo, un full spray con la SG. Vais a flipar. Vais a flipar lo complicado que controla el recoil. Le están plantando la cara, mata al primero, mata al que estaba plantando y le va a hacer un ninja. ¿No? Ha sido un fake. Flipante, eh. Esa jugada es muy buena. Este sí que va a hacer un ninja. Contra 4. O sea, 4 terroristas y ninguno mirando la puta bomba. Estamos... Bueno, bueno, la Negev. Ojito. Los terroristas las llevan, pero lo que no sabían es que Joby lo está haciendo. El que está plantando la bomba no se entera de nada y se hace el 4K. Muy buena. Estamos viendo variedad. Eso me encanta, tío. Que no me ha pasado. A mí más armas. Mata al primero. El tercero que pasaba por ahí. Y el cuarto de un one tap. Brutal. ¿Estaba él solo, creo? Vale, mata al primero, al segundo, al tercero. No había sonido. Disculpad. Lo acabo de... Lo acabo de notar. Hostias. Matar con la CZ desde esta distancia, créeme que es complicado de cojones, ¿eh? Matar de sándwich. El último, ¿sabes dónde está? Está a 3 de vida encima. Y se lo va a hacer. Y se lo va a hacer. ¡Claro que sí! Porque soy la folla. ¡Guau! ¡Guau! 4 minutazos de jugadas increíbles. Creo que ha sido algo más corto que los anteriores, pero ha merecido la pena. Chavales, así quiero las jugadas. Ha sido una brutalidad. Lo que quiero comentaros, si queréis participar, tenéis el enlace en la descripción. Y deciros una cosa. Como estamos cogiendo jugadas de tanto nivel, evidentemente hay muchas otras que se quedan fuera. Por lo tanto, seguramente la semana que viene sea la última. Así que si tenéis jugadas increíbles, por favor enviarlas al correo que está en la descripción. Tenéis toda la información ahí. Y para si te ríes, pierden lo mismo. Seguramente hagamos un par de capítulos más y hagamos un parón como hice ya hace unos años. Porque creo que es lo mejor para la serie. Sí, tenéis tiempo suficiente para sacaros grandes jugadas y que salgan en el canal. Dicho esto, como siempre, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Espero que hayáis disfrutado con estas pedazos de jugadas. Y nos vemos mañana con más. Un saludo y hasta la próxima.